Amores de Cielo 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 Con el amor y paz del cielo Reina mi corazón Ya me mando a mi vida Que la tiempo cajando un brazo Por ahí, por ahí, por ahí Ya no pasa Ya no pasa Ya no pasa Yo, y yo, y yo Es que solo lo haces Bien, yo, y yo Yo, yo, y yo ¡Ven, que no llamo! ¡Rumas, que no llamo! Mi partedo, si tú estás peligrosa No te vayas, te la pago vuelo Quieres en el mundo, te lo vienes No te vayas, por mi parecido Quieres, quieres, quieres Quieres, quieres, quieres No hay cogiendo, oh Mi partedo, si tú estás peligrosa No te vayas, te lo vienes No te vayas, te la pago vuelo No te vayas, no te vayas No te vayas, te lo vayas Quieres, 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 quieres No te vayas, te la pago vuelo Quieres, 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 quieres ¡Ven, que no llamo!